...y me parece que hicimos mérito para llevarnos los tres puntos, tuvimos un par de buscaciones, un par de contras que podían haber sido, si terminamos mejor, podíamos haber ampliado también el resultado, pero el fútbol es así. Habló usted de que hizo Paraguay un partido inteligente, yo le quiero agregar orden táctico a la hora de defender y a la hora de salir para buscar los goles, cosa que se dio en dos ocasiones. Ahora, lo que le faltó fue aprovechar después del segundo gol esas dos o tres ocasiones que se tuvo para liquidar el partido, ¿no? Que por ahí eso es lo que hoy se puede, no digo reprochar, pero sí se hubieran aprovechado más de esa jugada, como que se apuraron un poco. Sí, ya eso lo tenemos que corregir porque también nos tocó también el partido con Argentina que jugamos de local allá, tuvimos tres o cuatro contras que fueron increíbles porque tenemos jugadores de mitad de cancha para adelante, que son muy rápidos y que puedan resolver. Falta que nos tranquilicemos, que estemos mucho más tranquilos, pero lo entiendo, lo entiendo al jugador porque jugar en estos tipos de partidos, nosotros prácticamente para este partido hemos trabajado dos días y veo que el equipo está compenetrado, sabe a lo que quiere jugar, a lo que está jugando. Bueno, entonces estamos muy contentos y una lástima porque me parece que los tres puntos nos merecíamos, llevarnos los tres puntos. El colega Daniel Troche de Radio Monumental de Paraguay. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, usted ha repetido que en varias ocasiones que hoy es el partido a lo mejor que merecimos llevar los tres puntos. Ahora bien, piensa que fue desde que empezó las eliminatorias el mejor partido, el mejor jugado. Y lo otro, para el partido contra Brasil, el Conejo Benítez, ¿llenó su expectativa también para repetir nuevamente? Sí, mirá, nosotros creo que estamos muy contentos por el grupo porque realmente está entendiendo a los objetivos que estamos puntando y realmente estamos muy satisfechos todo el mundo, hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando. Y me parece que tenemos un equipo competitivo que va a pelear contra todos, le vamos a dar lucha a todos los equipos. Me encanta que a Paraguay se lo respete, este es un proceso nuevo para nosotros, es una etapa nueva y ojalá que podamos seguir creciendo. El equipo va creciendo, me parece que hemos diputado contra un gran equipo, lo hemos complicado, no le dábamos espacio, le metíamos muy bien las contras, en pelotas paradas estuvimos muy bien, justo en el momento que lo necesitábamos estuvo muy bien, así que hubo picos altos de todo el grupo, por eso conseguimos el resultado, y una lástima que en la última jugada, que seguramente todo el periodismo y todo el mundo lo va a decir que es Forsyth, porque es así, y una lástima que merecíamos los tres puntos. Última pregunta. A pesar que Ecuador es un gran equipo y está primero porque realmente juega muy bien, lo viene haciendo muy bien, pero seguramente ya va a tener la oportunidad. Pero estamos contentos en líneas generales con todo el grupo, con todos los jugadores, han hecho un esfuerzo enorme. Nosotros inmediatamente queremos volver para ya preparar el partido contra Brasil, pero estamos muy contentos. Bueno, queremos agradecer la presencia del profesor Ramón Díaz. Buen viaje de retorno, profesor. Muchas gracias. Gracias. Creo que hicimos bien una parte del trabajo y no hicimos bien la otra, así que tendremos que trabajar de nuevo, tratar de corregir eso. Nos faltó también un poco de más tranquilidad. Cuando Ecuador ganaba 1 a 0, creo que fuimos demasiado, diría hasta un poco desordenado el ataque a buscar el segundo gol y no era lo conveniente, ¿no? No era lo conveniente. Nos contagiamos un poquito de las ganas de la gente, fuimos muy arriba. Y Paraguay vino a hacer eso, ¿no? A cedernos al espacio, a tratar de robar la pelota y de salir de contragolpe. Lo hizo muy bien, los dos goles fueron así. Así que, bueno, al final pudimos empatarlo, pudimos, con un tiro en el palo, lo pudimos ganar. Una de Michael Arroyo muy clara, muy clara, que no pudimos definir. Así que creo que, en definitiva, me voy conforme con esas situaciones que generó el equipo, pero no con otras que también debemos mejorarlas, ¿no? El colega Oscar Ortega, de Radio Rumba. Buenas noches, profe. Saludo cordial para usted. Profe, ¿qué lectura le da hoy a las variantes que implementó por el tema de lesiones? Por ejemplo, hoy, Luis Antonio Valencia, actuando como lateral por el sector derecho. ¿Lo deja usted con un sabor amargo o dulce? Esa ubicación que hoy tuvo que hacer Luis Antonio Valencia por el tema Juan Carlos Paredes. Y, profe, ¿era necesario correr tanto riesgo al ir ganando 1 a 0, o al ir empatando 1 a 1 al arranque del segundo tiempo, sacar un volante de corte y dejar con uno solo Ecuador? Antonio es mucho más importante para nosotros jugando de mitad de campo para adelante. Lo ha demostrado en todos los partidos que yo vi, eliminatorias anteriores, desde hace un año atrás, desde que estoy con él trabajando. Hoy tuvimos que hacer variantes obligadas, con tantas lesiones, cambiar delantero, cambiar Antonio para lo más atrás, en una función que él la puede hacer, rápidas o con pelota a los delanteros, aguantaban y esperaban la llegada de los volantes, sobre todo de Benítez por izquierda. Y así nos generaron situaciones, así hicieron los goles. Pero bueno, sabemos cuál fue el error, hay que mejorarlo, hay que tratar de estar más sólido en esa situación. Y trataremos de trabajar estos dos días que nos quedan, después de recuperar a los jugadores, en la definición, en la terminación mejor de la jugada y demás. El colega Paul Cedeño de Radio Estrella. Profe, buenas tardes, profe. Profe, decía el profe Ramón, el día merecimos ganar, ¿no? No sé, la decisión de él, porque tres opciones contra 15 de Ecuador. Profe, la falta de ritmo de Gabriela Chilier, de Jefferson Montero, preocupa porque hoy como que no se los vio enchufados. ¿Cómo los analiza desde ese punto de vista técnico suyo y cómo recuperarlos los dos para el partido contra Colombia? Muchas gracias, profe. Sí, hoy, más allá del resultado, yo creo que hoy individualmente no jugamos a nuestro máximo nivel. Varios jugadores individualmente no jugaron a tope o no demostraron como otros partidos todas las condiciones que pueden demostrar. No, no se pudo, no se pudo. Tanto en defensa como en ataque. Pero a veces no siempre se puede jugar bien. Tuvimos esta convocatoria, fue complicada para nosotros. Tuve que esperar hasta el final para recuperar jugadores en defensa. La inactividad de algunos jugadores en ataque. Y eso sí, se vio que no pudimos dar el máximo nivel y aportar el máximo de cada uno como lo suelen hacer o lo hicieron los cuatro partidos anteriores. Así que en ese sentido sí. Pero lo que más me puede preocupar en este momento es que debemos trabajar para estar más sólidos en situaciones de contragolpe, en situaciones de pérdida de balón, que en otros partidos nosotros recuperábamos rápido la pelota y ante la pérdida recuperábamos muy bien y muy rápido en campo rival y esta vez no lo pudimos hacer. Tenían libertad para salir y cuando salían nos complicaban. Entonces, pero creo que sí, Paraguay en el momento que se puso en ventaja tuvo un par de contragolpes también peligrosos. Pero si contás la situación es difícil.